Hoy jueves 20 de julio de 2017, las calles de Veracruz empezaron otra vez a tener la efervescencia magisterial. En Jalapa, más de 15 mil maestros de la lucha magisterial estuvieron haciendo ya una mega marcha para exigir que se detenga ya la evaluación punitiva que se está haciendo a través de la reforma educativa contra ellos. Hoy, en el gobierno del Cipizape Yunes, resulta que tiene ya a los maestros otra vez en la calle y al sur de la entidad veracruzana, una joven ha sido decapitada. La violencia desatada, la corrupción a lo más que se pueda dar y, por supuesto, los maestros otra vez en la calle exigiendo lo que merecen, que es un trato digno, que haya justicia y que esta reforma educativa se vaya al carajo. ¿Qué va a hacer el Cipizape Yunes? ¿Reprimirlos o solucionar? Seguramente no va a ser nada positivo por los maestros. Desde el Hijo del Rayo, un saludo al Movimiento Magisterial Popular Veracruzano y como siempre le decimos a los maestros, hasta la victoria siempre.